Hola, buenas, aquí el error, estamos en Archbale Ataque de magia contra... Contra agua, ¿no? Agua contra fuego Vale Ahora para arriba Vale, es por la izquierda, no sé A ver si encontramos el códice que nos falta Báculo del abismo Un poquito lento, ¿eh? Pero aplica quemazón Cosa que... Quién sabe Vale No sé si esto es bueno o malo, ¿eh? Pero bueno ¡Hostia! Vale, bien Ahora para arriba, ¿no? Bueno Podríamos ir a la... A la ciudad ¡Hostia! Nos matan Pillamos mucho Hiperión, pero... Vale ¡Seguimos! No pasa nada ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Más Hiperión de este 600 de pasta Ahora podemos ir a la izquierda Vale 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 Vale, yo diría que esto ya está Vale Vale Ahora para la izquierda ¡Hostia! ¡Que hay muchos! Vale Vale, bien, bien, bien A curarme Ahora Para abajo ¡Hostia! ¡Hostia! Vale Vale ¡Que se quemen todos! Vale Bien Bien Vale Vale ¿Ahora para dónde? Para la izquierda Vámonos Última curación ¡Joder! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Joder! Vale 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 Me queda nada de vida Y menos No sé muy bien ¿Qué hacer? Voy a morir Y perder 500 No me mola Pero si estoy muy lejos De la De la fuente Podría mirar arriba A ver qué Vamos a volver Es lo que hay Es de cobardes Pero bueno ¿Dónde hay que ir? Arriba El magma no me mola Me da miedito Ahora para dónde es Es que es un pateo guapo Es un pateo bastante guapo Pero es que de un toque Me voy a morir Entonces La vida es dura Chavales El pateo del siglo ¿Dónde está, tío? Hola Pateo Con estos mil Puedo mejorar Este rayito Madre mía El pateo ¿Dónde es ahora? Vale Solo queda uno Un par de cosas Por aquí Y Por aquí Vale Vamos a mejorar El bastoncito O a ver Qué me puedo hacer Porque habían cositas También Habían cositas Aquí Báculo de Maubita No Tenemos que ir a lo rojo Lanza de Hiperión Vara de Hiperión Es que hace 3.76 El alcance es mayor No sé No sé qué decirte Porque creo que es De tiro triple Báculo del abismo Báculo del abismo Ah, este ya lo tengo Entonces no lo necesito hacer Lo mismo Sí Báculo del abismo Es un arma especial Daño cuerpo a cuerpo Me da un poco igual Vale Vamos a mejorar esto 500 Bueno Hola amigos Con este hemos llegado A 4.82 Con este 532 El problema es que es Lentillo Es lentillo Pero tiene un poquito más Dan el cáncer Que el otro Vale Deberíamos dejar cosas Pero el que Céfiro de este ¿Para qué lo quiero? Sí, tengo un montón Piedras de estas Tengo 250 Fuera Esencias de estas Tengo Aquí bastantes Anillos Tengo para dar Y vender Y esencia Oscura De esta También Esencia oscura Esto cabe aquí Vale Maubita Con maubita Tengo demasiada Maubita Lo voy a tirar Vale Acer oscuro Podría empezar a tirar Mierdas Casco de hierro Mierda Sombrero de arquero Mierda No sé Por si acaso Luego aparece Alguna cosa Yo que sé Vale Me vacío un poco El inventario Que es lo que me interesaba Tengo 320 y pico Y ahora Vamos a ver A ver si encontramos El códice Vale Ahora Para arriba Vale Ahora Para la izquierda Es que tengo que ir mirando el mapa Porque si no Vale ¿Qué le pasa a los slimes? Se me quedan como pillados El último slime Vale Vale Ahora es para arriba No tengo ciruelas ¿Eh? Por cierto ¡Oh! Pero decía Me faltan dos Vale Vale Un poquito de esto Ahora es para la izquierda ¿Hay algo? ¡Uh! El, el, el ¡Oh! El códice que me falta Es que hace muy poco Pero Bueno Vamos a seguir investigando Vamos a intentar desbloquear la zona del boss Hemos conseguido el tercer códice Para hacer el código C de Archbale Que no sé que hará Pero Vale 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 Bien, bien Ahora ¿Para dónde es? Para arriba Vale 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 Vale, aquí podrían... ¡Hostia! Un simple abandono en el abismo, ¿qué asuntos se traen aquí? Debajo de este lugar ya hace un ser con un inmenso poder ¿Vale? La cámara trae a los campeones arrogantes de la arena Con la esperanza de matar antes que a nadie el ser que hace abajo Ni siquiera superaba la arena Hay que superar la arena Antes de poder entrar Vale La arena ¿Y dónde se supera la arena? Ahora puedo hacer el códice, ¿no? Míralo Léxico de Archbale ¿Y esto qué hace? Vale Tiene mucho rango Quema 30 Pero hace 227 No sé A ver las mejoras como son De alcance tiene 200 Por eso Es que mira la tasa de ataque Claro No he superado la arena Me dice No sé qué es la arena Pero bueno Vale, vamos a intentar Ir a las mejoras Me he equivocado de ciudad A ver que no me voy a engañar Me he equivocado de ciudad Vale Me he equivocado de ciudad Ahora Me dirá que me faltan dos ciruelas Ahí está A ver Las mejoras ¿Cómo van las mejoras? 227 Puede pasar a 230 Bueno 238 Bueno A ver A lo mejor es la hostia Pero No pinta ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, vale Vale Pues ya tenemos arma ¡Guau! ¡Chaval! ¡Guau! ¡Cuando se acelera! Madre mía Cuando se acelera Vale, vale Vale Cuando se acelera Es una bestia Parda ¿Esto mejorado? Vale Vamos poco a poco Vale Vamos a acabar De investigar la zona Yo que sé Con este arma Vale O sea que al principio Es feo Pero Cuando se acelera Vale Me han dado Pero bueno No pasa nada Porque vamos a investigar Muchas zonas nuevas Vale Aquí hay una mierda De estas Pasando el tema Lo siento Lo siento Pero mi Mi mentalidad Aquí hay una fuente ¡Perfecto! 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 Porque a partir de esta fuente Puedo llegar a la ciudad Vale 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 Ahora tenemos que ir para abajo Vale, ahora A la izquierda Vale Ahora para abajo Tengo que ir mirando el mapa que si no se me lía parda Vale Vale Ahora va a la derecha Vale ¡Hostia! Vamos a matar a este Me molesta Vamos a curarnos del todo Que hay que llegar a la ciudad Pero no sé yo si Voy a llegar Vamos a tener que ir para... Bueno, vamos a ir para abajo ya que estamos Vale 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 Ahora para abajo No hay nada Pero bueno Bien Esto para conseguir Iperion No pasa nada Vale Y ahora la gran decisión Si volver o no O no volver No lo sé Vale Para arriba Ahora es para la derecha Claro que queda mucho trozo, eh Pero bueno, da igual Hostia 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 A ver si fuente, tío Estaría muy bien Con toda la potra del mundo, ¿sabes? Con toda la potra del mundo Vámonos a mejorar esto Descaradamente, ¿eh? De una forma tan bestial Aquí Más uno Más tres Dos sesenta y uno Y la tasa siete ya ¡Uf! Pues una locura, ¿eh? Venga, seguimos, seguimos Vale, vamos a acabar por la izquierda Vale Bien, bien, bien No hay nada Algo habrá, ¿eh? Algo tiene que haber Vale Vale Y me falta el prisma ese Bien Bien Dinerito para el nene Que hay que acabar de mejorar Ahí esto ¡Uy! Un arma o ciruela Pues arma A ver Espada demoníaca ¿Qué es esto? Cuatro Ochenta y dos Bueno Vale Vale Hostia Hostia, que me matan Vale 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 Vale, pues no había nada Bueno, dinerito Había la espada esa Que bueno O vale Gracias Bienvenida sea Pero no había nada más No había nada más No A lo mejor la espada se puede mejorar Y Vete tú a saber, ¿no? Creo que era por aquí Pues vamos a la ciudad Y dejamos ahí el capítulo, ¿eh? Va a quedar súper epic ¿Dónde está? ¿Dónde quiero ir ahora? Para la derecha Pero sí, estoy casi lleno, ¿eh? No me gusta Pero Almos full Y aquí en la ciudad A lo mejor hay algo Que pueda comprar O Vale ¿Dónde es? Para arriba No sé para qué cojo esto Pero bueno Este hay de sobra Pues acá se lo vende ¡Hombre! Me falta una Una y ya estamos Ciudad ¡El hoyo! Bueno Necesito suministros A ver ¿Qué vende este? Medio corazón Así nuevo Medio corazón Y ya está Vale 5.000 de oro Cámara infernal Aquí un cementerio Gracias Me gusta Me gusta el cementerio No sé por qué Pero está guapo Vale A ver Insignias nuevas Que pueda comprar Ataca más rápido Después de recibir daño El primer golpe De una sala Se anula Los ataques A distancia Tienen posibilidad De activar un remate Este está guapo Atacar más rápido No sé si es medio corazón O esto ¿Cuál sería mejor? Y algo que haya conseguido Así raro No 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 De llama 2.99 Vale Es la mejora Del remolino Vale Vale El rayo vital Es la mezcla De todo esto Pero claro Necesito El triangulito No sé Donde conseguirlo La verdad No sé Bueno Hombre Creo que medio corazón Es importante O la insignia Esa me ha molado Me ha molado La insignia Vale mil Pero bueno Claro ¿De qué me quito? Si tonto He pensado mal No sé qué quitarme Creo que esto Adiós Corazón adicional Tu arroganza Te llevará a la ruina Vale Ahora tengo que ir A la arena En teoría Que está aquí ¿No? Cámara infernal Sí Vale Vale ¿Ahora qué? Primera llama Son cinco rondas No entiendo Vale Hostia Que no había visto Los slimes Tío Vale ¿Qué otro? Venga ¿Para qué? Ah Esquivar Hostia Joder Seguimos ¿No? Ronda tres ya Venga Son cinco rondas Akas Tela ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Buah Esta me cuesta Esta es chunga 500 de oro Me cago Son muchas Tío Venga Repetirlo Me cago en la mar Vale 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 Primera ronda Es fácil Ah no Esto es chungo Hay que irlo Repitiendo Todo el rato Venga Hostia No había visto Los slimes Tío Vale Vale Venga Segunda Me tengo que tomar Bueno Hostia Vale Vale Cuidado Joder No veo nada Joder Joder Pero ¿Dónde va? ¿Cómo me pasó Esta zona antes Loco? Loco Loco Oh my god ¿Cómo me pasó? Y hay que pasase la arena Esta antes De poder hacer el boss Tío Me cago en la mano Bueno Podría ir almacenando La pasta Pero bueno Vale Vale Primera ronda Primera ronda Venga va Vale Vale Loco Vale Ahí 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 Vale 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 Bueno, 1300 Ahora viene la chunga Bueno Vale Aguantando, aguantando Vale Me voy a tomar una 1500, si pillara esto todo el rato Podría mejorar esta vaina No, no No, no Es que no No Joder Vale Falta la última ronda señores Chungo eh Bueno Vale Bien, bien, bien Hostia La mierda esta Puta mierda No sabía que saltaba Mil y pico de oro, me cago en la mano Bueno, seguimos Soy tonto porque con esos mil me podría haber comprado El miedo a corazón, pero bueno Va, esto ya está, eh Venga, va Vale Primera esta Ah no Venga Vamos, vamos Ahí, ahí Con un poquito de cristal mágico Con cuidado A la curación Vale, ahí, ahí ¡Ostras! No lo he visto He perdido muchísimo Claro, si pierdo al principio Pierdo muchísimo Vale Mil doscientos Vamos a comprarnos el medio El medio coso Vale A ver la arena Va Es que ahora me quiero pasar la arena Y con la arena nos quedará Pues dos zonas Y ya está Venga, va A ver A ver A ver ¿Qué pasa? Bien Casi Esto está hecho A primera ronda ya Limpia Vamos Vale Vale Ya esto se multiplica Vale 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 Joder Me he tomado muchas, pero bueno La segunda Bueno, esta es facililla, entre comillas Vale Vale Bien Aguanta, aguanta Vale Bien, aguanta bien, 800 No me da mal Venga No me da mal No me da mal Vale Vamos a curarnos La última es la chunga Esta es facililla, creo Quiero recordar Vale Vale Hostia La mierda esta Joder Ah, tío 700 y pico de oro Vamos la mar Seguimos, eh Yo no voy a parar Venga, va Gua, me doy la mandíbula y todo De la tensión Vale 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 Me ha matado Venga Venga Primera La última la chunga de todos Pero bueno, va Vamos Venga 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 Vale ¡Buh! Vale Vamos a curarnos Vale, tres Estamos en ronda dos aún, ¿eh? ¡Buh! Vale Aguantamos, aguantamos Vale Aguantamos Y me acabo de tomar una poti Venga Y vamos a cuatro La cuatro es facililla La última es la que no... Vale ¡Buenas! 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 vale sin potis bueno es lo que hay me muero hostia es como la traca final como que como la traca finalisima que me falta vamos a intentarlo otra vez y ya lo dejamos ahora si debería ir a dejar dinero si es que soy especial vale vale vamos 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 quiero pillar dinerito vale super concentración vamos Gracias por ver el video. Vale. Vamos a meternos una. Primera ronda hecha, va. Vámonos. ¿O es segunda ya? Segunda, va. Vámonos. ¡Hostia! Ya, ¿no? Sí. Vámonos. A lo mejor aquí me dan algo guay, ¿no? Estaría muy guay. Vale. Vale. Lo hemos manejado muy bien. Lo hemos manejado muy bien. Vamos, va. Ahora que tocaba. Vale. Vale. Estamos dominando, dominando. ¡Hostia! Cuidado. Con cuidado. ¡Joder! ¿Ya? Me tomo una, por si acaso. ¡Ya! ¡Vamos! Ahora que mereces la victoria más de la bien librada ahora. Eres campeón de la arena. Y ya está. ¡Será rata! ¡Será rata! Eres campeón de la arena. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya puedo acceder al boss de esta zona, ¿no? Parece. Vale. Vamos a mejorar el arma. Que esto era aquí. ¡Uf! Ha costado, ¿eh? Ha costado. Vale. Aquí me dirá que me falta una megaciruela. Una megaciruela. Muy bien. Vamos a hacerle el mes más cuatro. ¡Uf! Más cinco. Dos setenta y dos. Siete ochenta y quemar treinta. Vale. Estupendo. Estupendo. Pues lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Onde iremos al boss del abismo. Que es esta parte de aquí. Y esto de aquí. Pues no sé si algo que se me está escapando. O no sé muy bien para dónde es. Pero iremos al siguiente boss. Hasta luego. Hasta luego.